Percibilla es una agencia que lleva más de 30 años en el mercado, es una agencia de publicidad tradicional y tiene una cosa muy bonita y es que Percibilla no se ha dejado seducir por las grandes multinacionales. Todavía es una empresa con recursos colombianos, es una empresa nacional, es una empresa que tiene que sudar todos los días y no pertenece a un conglomerado de estos mundiales. ¿Qué hicimos nosotros? Creamos este holding donde hay empresas especializadas por vectores, uno de esos vectores de la comunicación es la publicidad tradicional, es decir, medios masivos, radio, televisión, prensa, ahí es donde Percibilla juega un papel muy importante. Una agencia de publicidad tradicional es aquella agencia que todavía en sus procesos tiene como recurso los medios de comunicación tradicionales, es decir, todas las estrategias de comunicación se ven plasmadas en los medios tradicionales, radio, televisión, prensa, básicamente, impresos, como tal, publicidad exterior. Esa es una agencia tradicional y esa idea se plasma en los medios de comunicación, en caso de un comercial de televisión, por ejemplo, o un aviso de prensa o de revista, o una cuña de radio, o publicidad exterior, una valla en una vía pública, en fin. El proceso es bastante simple. Cuando un cliente nos da una información para resolver algún problema de comunicación, aquí internamente, lo primero que se hace es que pasa por un departamento de planeación y de estrategia. Por ejemplo, si es televisión, se hace un story. El story es como el comercial de televisión contadito y dibujadito. Eso es un storyboard. Ese story luego pasa a un departamento, bueno, pasa al cliente, el cliente lo aprueba y luego pasa a un departamento de producción audiovisual. Ese departamento es especialista como tal en el manejo de la producción audiovisual, por lo tanto es el que hace, ya lleva a cabo el comercial como tal. Hace el rodaje, consigue los modelos, en fin, todo lo que hay detrás de él. Hemos hecho construcciones de marcas muy interesantes. Yo diría que unas muy valiosas, como por ejemplo coordinadora, con Nacional de Chocolates, hemos hecho bastantes cosas. Con Argos hemos hecho bastantes cosas también. Con Avon, con Avon se hizo un trabajo muy interesante a nivel estratégico, a nivel de llevar la marca al consumidor final, cuando en realidad Avon es una estructura bastante diferente porque sabemos que es un modelo de negocio distinto. El tema de agencias con las marcas, la idea es hacer una construcción a largo plazo porque esto es algo así como un matrimonio.